Nacional España, otros 4.000 mártires de la guerra civil española serán beatificados próximamente. España cuenta con 3.500 mártires de la persecución religiosa del siglo XX beatificados y otros 4.000 podrían ser elevados a los altares de igual modo en los próximos años, según el padre José Carlos Martín de la Hoz, sacerdote experto en estos procesos. Hace unos meses, por indicación del Dicasterio de las Causas de los Santos, se ha hecho una prospección hablando con todos los delegados de Causas de los Santos de todos los obispados y se ha hecho un levantamiento de otros 4.000 posibles beatificados, aseguró. Cuando termine este trabajo, que vamos a terminar en cuatro años, habrá 7.500 mártires beatos en nuestros altares, ha explicado el padre Martín de la Hoz, director de la Oficina de las Causas de los Santos del Opus Dei. Así se expresó durante la presentación en Madrid del libro Hogares de Amor y Perdón II, editado por la Asociación Enraizados en Cristo, que recoge el testimonio de 23 familias que quedaron marcadas por la entrega y la fidelidad de sus miembros hasta dar la vida.